Buenas familias, mirad que vengo de comerme unas paja frugas con mojo picón, esas de las que te ponen el picotito fino Y nada, que te he enterado de que Kilda va a tener un nuevo logo y ya, esa preciosidad la acabo de recoger Es muy bonito, pero tienen ganas de renovarse, así que está atento porque el nuevo logo promete, promete, saludos